La 69ª Asamblea Mundial de la Salud ha comenzado en Ginebra con 194 miembros de la Organización Mundial de la Salud reunidos para hablar de desarrollo sustentable hasta el año 2030 y de métodos de emergencia para enfrentar epidemias de enfermedades. La ministra china de Salud Li Bin pronunció un discurso durante la ceremonia de apertura en el que describió los esfuerzos de su gobierno para mejorar la salud en China, así como la contribución de su país para hacer frente a problemas de salud global. Li dijo que con el promedio de vida ahora repasando los 76 años de edad y con las mejoras en los indicadores generales de salud, China ha creado una base sólida para lograr sus objetivos de desarrollo sustentable para el año 2030. Con el paso de los años, China ha enviado a más de 23.000 trabajadores de salud a ofrecer ayuda a más de 60 países.